El próximo 8 de junio cumplen años Guillermo Negro, Margarita Luque Leconte, Mara Rico, María José Sena Farage y Tania Escobar. Y nosotros ya las saludamos con anticipación. Es tiempo de viajar en Simplemente Corrientes. Estamos programando un viaje para fines de junio, que es un viaje que hace años que lo hacemos. Y tradicionalmente, si bien hay muchas termas o lugares que hoy por hoy se hacen, digamos, unos servicios de termas, pero tradicionalmente la gente viajaba a termas de río hondo porque es el lugar que la mineralización que tiene el agua es única. Y es agua surgente, agua que es típica para los huesos y para lo mejor que puede pasar un spa o alguien que quiere hacer unos días lindos en un lugar, lo tiene, termas de río. ¿Por qué viajar a termas y con ustedes? Viajar a termas con nosotros significa conocer, disfrutar y tener el tiempo suficiente que necesitamos el día de hoy para pasar unos días agradables y lindos y conocer una de las partes del norte de nuestro país. ¿Cómo es el sistema? El sistema es que salimos de aquí a la noche. O sea, el recorrido no es tan largo, uno no es tedioso. Son aproximadamente unos 780 kilómetros para llegar a las termas de río hondo. Se llamamos por el Chaco, después entramos a la provincia de Santiago del Estero y después ya llegamos a las termas que está intermedia entre, digamos, la capital de Santiago del Estero y Tucumán. O sea, 80 kilómetros de Tucumán y 80 kilómetros de Santiago del Estero está ubicado en las termas de río hondo. ¿Allí qué vamos a hacer y, bueno, cómo es el sistema de la alimentación? Bien, ahí vamos a estar en un hotel que es el Hotel Crillón, un hotel tradicional, digamos, del lugar. El servicio cumple con lo que sería pensión completa, desayuno, almuerzo y cena. Eso es muy importante porque no tenemos que llevar dinero adicional como para que uno compre una comida, sino que ya está todo incluido. ¿Qué se hace en todos esos días? Hoy es uno de los polos turísticos muy importantes del país. Desde hace 10 años a esta parte ha tenido una evolución muy grande. Hay hoteles, cadenas hoteleras que han puesto, digamos, su inversión en termas de río hondo. Ellos tienen un circuito internacional. Por ejemplo, la moto GP viene desde el circuito mundial hasta ese lugar que anteriormente uno decía termas de río hondo. Era un lugar tranquilo. Bueno, hoy mucha juventud, mucho movimiento turístico tiene que no lo tenía. ¿Conoceremos Tucumán? Sí, claro. Vamos a ir a conocer a San Miguel de Tucumán. Tucumán y los tucumanos van a ver cuando conozcan. Obvio que tienen que venir porque yo creo que es uno de los lugares más lindos para conocer. Finalmente, ¿quedan lugares? Sí, quedan lugares, o sea, no quedan muchos todavía, o sea, no quedan muchos, pero por favor vengan. Y el costo no es, o sea, si bien todo es caro, pero 5.700 pesos es lo que cuesta el viaje. Lo puede hacer con tarjetas de crédito. O sea, que venga y diga un plan de pago que nosotros queremos que la gente viaje y que disfrute y que conozca.